Música Estamos aquí haciendo la denuncia, ya que en la calle principal de Vistal Valle, la iglesia de los testigos de Jehová, electrificaron toda la malla ciclónica que tiene el local, que está cerrado. Eso es un peligro para la comunidad y para todas las personas, porque por ahí transitan muchos estudiantes y muchas personas. Y cualquier persona que le ponga la mano a esa malla ciclónica o le tope a esos alambritos que ellos pusieron ahí electrificados, pues le va a dar corriente. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado antes de que pase algo, porque la enfermedad, buscándole la solución, tiene remedio. Entonces se hablaron con ellos, se llamó el encargado de la iglesia y ellos dijeron que están actuando por la ley que he abogado. Entonces estamos pidiendo que nos ayuden con esa problemática que tenemos, ya que es un problema muy grande. Cualquier persona que pase por ahí, le ponga la mano a eso, puede ser electrocutado y no queremos muerte. Por eso estamos haciendo la queja de queremos buscarle una solución a eso antes que pase un caso. Buenos días para todos. Mi nombre es Jesús Antonio Pichardo Benzán, presidente de la Junta de Vecinos Comunitarios San Miguel, del barrio Salvador Ten y Ten, segunda estapa. Perteneciente, primer vocal de la Unión de Junta de Vecinos de San Francisco de Macorín, de Orilín Morel. Nosotros le estamos pidiendo a la iglesia que nos ayuden con eso, porque por ahí bajan demasiados niños y demasiados señores que no saben de letra. Y si van y le ponen la mano a eso, es un peligro. Queremos que nos ayuden, por favor, y que se pongan la pila porque no queremos problemas. ¡Gracias!